Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy Nos encontramos en el servidor de Craft Reams y voy a realizar un reto Un reto que va a estar bastante complicado, bastante, osea si de por si Si de por si lo que batallo para ganar una partida y ahora me ponen un reto, osea Fuck, osea el reto ya lo vieron en el titulo pero es basicamente no poder presionar shift Por ejemplo le voy a poner el numero 8, osea como voy a shiftear con el 8 sabes, osea Ahora mismo estoy presionando el 8 por el shift, ahora mismo, ahora mismo, pero no, vamos shift Así que nada chicos, comencemos con el video Yo nunca, nunca he perfeccionado hacer un puente sin shift, osea es como que sabes, es the next level Ojo, 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 penchera de hierro, me estan comentando por aqui, que me voy a caer, me estan comentando por alla Pues si, tambien, ostia tu, y tu de donde saliste, what the fuck Bloques, bloques, ahi esta, y no puedo hacer shift, ostia tu que había presionado, me cago en su madre Tengo que ir para alla, pero sin hacer shift Puente, no, mierda Espérate, 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 espérate No, la concha de la lora No, espérate, espérate, espérate Tengo flechas, tengo Uy, uy casi Espérate, espérate, yo te hago puente, yo te hago puente, yo te hago puente Yo te hago puente, yo tambien se hacer puente chido Ostia tu Vamos a cruzar para alla, vamos a preparar los dedos Vamos a preparar Y vamos a ir al medio A ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Deberia de activar el case truck Para saber cuantos clics doy por segundo Que de seguro doy una pena, pero bueno Y, vamos a ver si me sale ahora Que pena doy, osea, doy pena verdad Me vienen por la espalda, pues parece que no Me vienen por alla, pues tampoco parece Entonces vamos a hacer un puente Vamos a hacer un puente por alla Oh, oh, viste eso Viste eso Oh, espérate, espérate Saludame, un saludo crack Un saludo Un saludo Crack, no me mates porfavor Batallé tanto por hacer un puente asi Y no me vas a matar No me mates porfavor Vamos a ver crack, que yo voy a hacer puentes Bueno Para alla, vamos a hacer un puente No, me jodas Deberia controlar mas esto Pero Uo, uo A huevo cracks Uy, me quite toda la vida Espérate, espérate Espérate, espérate Ehm, una espada porfavor No, no hay espada Bueno, voy a hacerle la del La del que te quemo Hostia tu Que no puedo hacer shift Ahí esta, ahí esta Le metí la lava en la isla Toma crack A ver, te puedo tirar, te puedo tirar, te puedo tirar Uah Toma En tu cara Lo que si es que gasto bloques como un retrasado Eso si que es verdad Uy, no me salio Espérate, 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 espérate Cubo, ven al medio, pues voy al medio Hola Me vas a dar algo Dame algo, por favor Dame algo ¿Quieres una foto? Foto, foto Uah 13, dame, dame tu armador, por favor Dame tu armador Por favor Si, uh, uh Dame, 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 dame Que crack Que crack, que crack, que crack Tu, you are the best Yo, hostia tu Y tu de donde saliste Compañero Me cuentan por ahí que te voy a matar a los dos, verdad Jejejeje Oh Venga A huevo Los mato Compañero Tu haces shift Que noof Asi Espérate, espérate, espérate Tardo en ordenarme el inventario A ver, a ver No tengo shift No tengo... Ostia tu Esta, esta, esta complicadito sabes Esta complicadito cuando no sabes hacer un puente No corrí Uy, ahora si Uy no habia corrido Hola ¿Te puedo matar? ¿Tienes una foto? Uno Dos Tres, ya Toma Oh, te maté, te maté, te maté, te maté Espérate, espérate, espérate Aquí arriba estoy, aquí arriba soy feliz Aquí arriba estoy feliz A ver, a ver, a ver Tampoco puedo hacer shift como para La conchera nueva, otra kill A huevo, soy el mejor Claro, no Me vienen, no, no me vienen Perfecto, mira, aquí me quedo otra vez arriba Me comí una manzana Innecesariamente, pero bueno Quedamos nosotros dos Pues venga, hasta luego, creo que te voy a matar Te voy a reventar la cabeza Como no te hubieras una idea, toma Que tienes un esposa de iron ¿Me mataste? Me Me mató Y vamos a hacer un puente por aquí Todo fast and furious Vamos, no, puta vida ¿Por qué? Pero, bueno Esto aquí Y vamos a hacer un puente ya Porque no puedo esperarme más Porque Mira, 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 mira Soy un crack Soy un crack Soy un crack Un huevo Perro Bueno Vamos a hacer algo Estoy aquí Y vamos a hacer un puente Que no me Que me salga, por favor Que me salga Que me salga No 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 Vamos Esta vez estoy Estoy bastante Motivado Estoy motivado Vamos, vamos, vamos Vamos Mira, mira A un click Vamos No, espérate, espérate Que no me salió Esto aquí Hostia, tú Me diste un susto Que te cagas, tú La concha de la lord A ver, tú me vas a ayudar a ganar ¿Verdad? Que diga Que diga Tú vas a ser mi compañero de juego ¿Verdad? Soy sub Mira ¿Qué quieres que mire? Me cago en tu madre ¿Cómo es que tú así puedes? ¿Qué carajo? O sea Como si nada A ver, vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Aquí Uy Uy Espérate Ahí está Eh Me cago en A ver ¿Tú eres suscriptor también? Oh, oh Saludo Espérate, espérate No te puedo hacer team Ah, sí, sí, sí Team, team, team Team Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, team, team Eh, no creo No, no estoy haciendo team Para ganar Eh, obviamente no A ver, aquí Mira, la estrategia Que les podría decir De que es más fácil Es hacerle así Así Y luego Pumba Y luego otra vez Así Pumba Eh, qué tal mi fast bridge Pumba Se cayó Bueno Mira, así Pumba Eh, eh Qué tal Qué tal Qué tal le salió el cubo, eh Aquí está Perfecto Este cofre No lo han agarrado ¿Verdad? ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? Mierda A ver A ver, a ver, a ver Tengo que hacer algo No, no 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 Oh Hostia, tú Que lo mandé a subirlo otra vez A ver, esto aquí No me disparen No me disparen Por favor No me Me cago en Eh, mira Mira, 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 mira Este mapa es muchísimo más sencillo cubo Tú Vas a poder ganar esta partida Nada más son cuatro Las islas no necesitan hacer tanto puente O de hecho Ni siquiera necesito hacer puente, ¿verdad? Entonces No vayas a cagarla, por favor Aquí Esto aquí Tengo el asha Tengo Mira No me voy a arriesgar Y mejor abro los cofres Y ya está Esto aquí Aquí Hasta acá Ya está Con esto tengo O sea, ¿para qué necesito más? Aquí Eh, qué tal mi fast Qué tal mi fast Cómo la viste Hola ¿Tú qué? No, tú no vengas a por mi suscriptor Hostia, ¿tú qué gané? Hostia, ¿tú qué gané? GG A ver, vamos a hacer Aquí es donde hice un puente Todo, todo chido, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer otra vez ¿Cuántos clics por segundo hago? No sé Pero estoy concentrado en hacer esto No No Me puse la lava La concha de la lora Tú Si me hago una tercera victoria En este video Neta que Necesito que alguien me traiga Flores y una serenata Por favor Un saludo para todos los que están en el chat Que ya me O sea, me están saturando el chat De tanto De tanto saludo Salúdame como salúdame Pues ya Ahí te saludo Ahí te saludo Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate A ver Un saludo para Hurtay Para Sebastián Y para Michelle Sí, 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 sí Para ellos Hostia Hostia No viene nadie No Ay, me asusté Esto aquí, aquí Aquí, esto aquí y aquí Ok Tú eres suscriptor Hurtay No Michelle Eres Tú sí eres suscriptor No puedo hacer shift No puedo hacer shift Sí, sí, sí Vente, vente, vente Vente No, no Mierda Me cago en Tú, 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 tú Son suscriptores La concha No lo mates ¿Por qué lo matas? ¿Qué te pasa, Michelle? ¿Qué te...? Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Oye, tengo, tengo buena armadura, eh Quieras que no tengo buena armadura Mira, mira, voy a matarlo, voy a matarlo Un saludo, crack Un saludo, un saludo Gracias por, por tu kill Un saludo para Alex ProGamer A ver Hola, crack Viene otro Mira, que venga otro que lo reviente Ni siquiera he salido de mi isla Tan lamentable soy En serio, tan lamentable soy Vienen, 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 vienen Vienen No puedo hacer team A ver Con este sí puedo Vente 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 Oye, me estás Me cago en tu madre ¿Por qué me haces un huevazo? Soy su Un saludo, crack Aquí todo Me tocó una partida con suscriptores Ok A ver Vamos, 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 vamos Vamos ¿Por qué? Que querías team, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a hacer team Vamos a hacer team Vamos a hacer team Eh, eh Sí, sí, sí Hola Quedamos nada más nosotros dos Mira, foto Foto y victoria Dame, dame tus pantalones Bueno, no No, 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 no Deja, dame tu kill Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Quiero hacer shift y no puedo Eh, esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y sobre todo tu comentario Sobre Qué te gustaría Que trajera De retos A Este canal O sea En este servidor Que es jodidamente más difícil O sea, por cinco Se los aseguro Está muchísimo más complicado Traer un reto así Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego